¿Qué le gustaría conseguir en la vida? ¿Le ha interesado hacer donaciones, ayudar a la gente o contribuir con su sociedad? ¿Cuántas veces ha pensado en los amigos? ¿Ha pensado en ser capaz de ser un gran motivador, en ser capaz de ayudarle a mucha gente o en liderar un grupo de personas? Hay muchas personas que me dicen, Wilder, el dinero no es un problema, de nada me sirve el dinero si no tengo salud. Y hay mucha gente que no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para aquello que realmente le gusta y aquello que disfruta hacer, ¿verdad? Entonces, ¿quién está viviendo esos sueños? Le voy a dar dos opciones, los empleados o los hombres de negocio. Como vemos en el cuadro allí, tenemos la E de empleado, la A de autoempleado, la D de dueño de empresa y la I de inversionista. El empleado y el autoempleado son personas que intercambian tiempo y esfuerzo a cambio de dinero. Por eso es que tienen que trabajar más de ocho horas muchas veces, por eso es que el día en que dejan de trabajar no tienen dinero, por eso es que tienen que estar dependiendo de alguien más, tienen que estar sujetos a órdenes, tienen que hacer lo que el jefe dice, ¿verdad? En cambio, los dueños de empresa y los inversionistas tienen un sistema trabajando para ellos, un sistema de negocios que les da mucho dinero sin que ellos estén invirtiendo mucho esfuerzo. Entonces, la pregunta es, ¿usted quiere ser un empleado o usted quiere ser un hombre de negocio? Si la respuesta es que usted quiere ser un hombre de negocio, vamos a ver si estamos preparados para ser hombres y mujeres de negocios. Ya tiene el capital, ya ha pensado en qué negocio es que va a invertir, ya ha pensado con qué producto va a trabajar, ya tiene la experiencia, nociones básicas de administración, gestión y otros, ya ha calculado el tiempo que le va a dedicar, cuántas horas al día va a trabajar en su negocio y cuánto es que va a invertir en personal, en mano de obra, ya hizo algún cálculo. El día de hoy yo le quiero presentar el marketing multinivel, que es una gran idea, una idea espectacular para aquellas personas que no dispongan del capital y para aquellas personas que no tengan experiencia, para aquellas personas que no tienen tiempo y para aquellas personas que no están en la capacidad de contratar personas para que trabajen en su negocio. Una gran idea. ¿Cómo funciona esto? Necesitas un pequeño capital de trabajo y si no tienes capital, ese no es ningún problema para nosotros. La oportunidad es para todos, no importa si eres flaco, si eres gordo, si tienes mucho dinero, si tienes poco dinero, si eres de tez clara, de tez oscura, eso no interesa. Es una industria que en la actualidad está moviendo más de 100 billones de dólares. Hay libertad de tiempo, lo puedes hacer todo el tiempo sin descuidar tu trabajo, sin descuidar tus estudios, sin descuidar a la familia. El ingreso es residual. Los ingresos residuales son ganancias pequeñas que en volúmenes grandes se hacen mucho dinero, ¿verdad? Es el ingreso predilecto de los millonarios, de los ricos. Es un negocio que tú puedes realizarlo desde casa. No hay personas pequeñas, no hay formas tradicionales ni tampoco publicidad. Trabajamos por recomendación. Usted usa los productos de DXN y los recomienda de voz a voz, hablando con las personas, de persona a persona, ¿verdad? Sencillo, es súper fácil. No tienes que estar llevando inventarios, no tienes que estar supervisando. DXN tiene todo un sistema que te va a permitir desarrollar tu negocio sin descuidar tus actividades cotidianas. Es más, te van a pagar por recomendar los productos. Vas a ganar dinero por usar los productos y recomendarlos. Vamos a explicarte bajo un ejemplo hipotético. Esto es solo un ejemplo para que tú conoces cómo es que funciona el plan de negocio. Ahí estás tú. Imaginémonos que usas los productos y compruebas que son súper efectivos y recomiendas a 10 personas. Resulta que esas 10 personas también usan los productos y lo van a recomendar cada uno a 10. ¿En cuántas personas se convertirían? En la segunda generación, 100. Y si esas 100 personas recomendaran cada uno a 10, en tu tercera generación serían unas 1000 personas. Y si esas 1000 personas recomendaran cada uno a Dios, en tu cuarta generación serían unas 10.000 personas. Y si ellos hicieran lo mismo, en tu quinta generación existirían 100.000 personas. Te hago esta pregunta. Si cada persona produciera un volumen mensual, si cada uno comprara 100 dólares a la tienda, no a ti porque ellos lo van a comprar a la tienda, y a ti te pagarán solamente un 10%, imagínate cuánto ganarías. De los afiliados que tengas en tu primera generación vas a ganar 100 dólares. En los de segunda generación, 1000 dólares. En los de la tercera generación, 10.000 dólares. En la cuarta generación, 100.000 dólares. Y en la quinta generación, un millón de dólares. ¿Te imaginas cómo es que puede crecer esto? Esto te puede llevar un tiempo en construir, en desarrollar este tipo de negocio. No es algo mágico, no va a ocurrir en un mes. Te mentiría, te estaría engañando si yo te digo que en el primer mes vas a lograr todo eso. Pero esto es un plan de negocio que tú lo puedes alcanzar progresivamente, dependiendo de tu trabajo. La fórmula para el éxito. Una gran receta para que tú construyas un gran negocio en marketing multinivel con DXN. Usa los productos, comparte los productos, construye tu negocio. Tienes que usarlo. La idea es que conviertas los gastos que tú ya tienes en beneficios. Yo le pregunto, ¿usted se baña? ¿Usa jabón? ¿Usa shampoo? ¿Usted consume café? ¿Usted bebe algún té? ¿Consume cereales? Simple, ¿verdad? Entonces, usted ya tiene un presupuesto mensual para esos gastos. Pero esos gastos a usted no le dan beneficios. Entonces, yo quiero presentarte esta posibilidad de que esos gastos, ese presupuesto que tú manejas todos los meses, lo conviertas en un beneficio. Cambiar la marca de café. Cambiar la marca de cacao. Cambiar la marca de suplementos alimenticios que estés consumiendo. Cambiar la marca de jabón. Hasta de caramelos. Cambiar la marca de café. Cambiar la marca de café. Cambiar la marca de café. Entonces, en lugar de que sean un gasto, los puedes convertir en beneficios y tú ganar dinero todos los meses. DxN tiene dos planes de compensación. O sea, puedes ganar dos veces en este negocio. Tenemos, este es el primer plan, el plan de pagos multinivel, en el cual DxN distribuye más del 71% de la utilidad. En distintos bonos, en este plan de pagos multinivel, que yo te invito a ver el video detallado del plan de compensación para que tú conozcas más detalles. Imagínate lo que tú puedes lograr con esto. 71% que es distribuido a los afiliados. ¿Cómo es esto? Tú vas comprando productos y conforme vayas acumulando los puntos, mes a mes tus porcentajes de bonos se van a incrementar. Recuerda que cada producto que tú compres va a sumar puntos. Esos puntos se van a convertir en dinero. Los puntos que hagan tus afiliados también te van a servir a ti. Todo eso va a sumar para que tu porcentaje de ganancia se vaya incrementando poco a poco. El primer rango es agente estrella. Cuando tú llegas a un porcentaje de ganancia de 25%. Cuando tú acumulas 1,800 puntos en tu compra personal y grupal. O sea, tú con todos tus afiliados. Eso es todo. Cuando tú tienes tres personas que hayan alcanzado el rango de agente estrella, tú te convertirás en un rubí. Tu porcentaje de bono crecerá a un 31%. Y estarás ganando un bono celular por única vez aproximadamente de 300 dólares. Entonces, es simple, ¿verdad? Y si tú tuvieras seis personas que han subido al primer rango, que es agente estrella. Tú obtendrías el 37% de ganancia. Aparte de un bono internacional. Y a partir de ese rango, usted estará ganando parte del 2% de un bono internacional compartido. Imagínate lo que puedes alcanzar con DXN. Este es un ejemplo de cómo usted puede llegar a ganar más de 27,000 dólares por mes. ¿Qué tiene que hacer? Realizar 100 puntos por mes. Es afiliar a dos personas y que ellos vayan afiliando a dos personas cada mes. Y hagan también sus 100 puntos. Imagínate, el primer mes, si usted afiliara a dos personas, ganaría aproximadamente 12 dólares. No es mucho, ¿verdad? Pero en el segundo mes, con cuatro personas, usted estaría ganando 24 dólares. Yo sé que tampoco es mucho. Uno no va a sobrevivir con 24 dólares. Pero el tercer mes va a generar 72, el cuarto 180 y así sucesivamente hasta el doceavo mes. En el doceavo mes, usted llegará a ganar aproximadamente, dependiendo de cómo se mueva, 27,000 dólares. Entonces, imagínate, es un trabajo que vas a hacerlo sin descuidar a tus hijos, a tu familia, sin descuidar tu negocio o tu trabajo. Y ahora quiero presentarles el plan IOC. Es un plan de negocio adicional. Es el segundo plan de compensación que maneja DXN. ¿En qué consiste? Consiste en la compra de paquetes de productos por un valor de 270 dólares. Tú puedes comprar los productos que desees por un valor de 270 dólares. Y vas a ganar de la compra de paquetes y de los paquetes que compren tus afiliados. De los afiliados de primer nivel vas a ganar un 15%. De los de segundo nivel, 10%. Del tercer nivel al onceavo nivel, un 5%. Y del doceavo nivel hasta el infinito, el 1.5% compartido. Excelente, ¿verdad? Un gran plan de negocio. Si yo te muestro un ejemplo, una estructura de 2x2, o sea, tú afilias a dos personas y cada uno a dos, tú estarías ganando aproximadamente 27,688.50 dólares americanos. Solamente del primer al onceavo nivel. Si te mostramos un ejemplo de una estructura de 4x4, o sea, tú afilias a cuatro personas y cada uno a cuatro, estaríamos hablando de 10,126 dólares del primer al cuarto nivel. ¿Cuánto tiempo te puede llevar construir una organización así, en una estructura de 4x4 hasta el onceavo nivel? Si te toma un año, ¿valdría la pena? Si te tomaran dos años, ¿valdría la pena? ¿Te convendría? O la estructura de 2x2, que lo puedes lograr en menos tiempo. Tus horas libres, hablando en el negocio, hablando en el trabajo, hablando en la calle, simplemente por usar y recomendar los productos. ¿Valdría la pena invertir un año de tu tiempo? ¿Dos meses de tu tiempo? No solo eso, que también por el trabajo y el esfuerzo que tú le dedicas a trabajar con la red, no necesariamente realizando ventas, porque en DXN nos enfocamos mucho más a desarrollar las organizaciones. Entonces, tú podrías calificar a viajes. El 2013 hubo un viaje que fue a Malasia. Tuvimos un viaje a Cancún el 2014. Y ahora el 2016 nos vamos a Dubai. ¿Tú quieres ir con nosotros? Eso depende de ti. Lo bueno del plan de compensación es que la membresía es de por vida. Tú te afilias una sola vez y nunca más tienes que volver a afiliarte. No tienes que pagar anualidad, no tienes que estar comprando volúmenes de productos grandes para que no te saquen de la empresa. Esto garantiza tu negocio porque hay menos índice de deserción y también te va a permitir recuperar tu red. El día que estés inactivo, no puedas trabajar y pasa un tiempo, medio año, un año, dos años, si tú quieres recuperar tu red, la vas a poder recuperar. El negocio es internacional, es a nivel mundial, es libre de presión. No les exigimos grandes volúmenes de venta. Aparte, la membresía es heredable, lo puedes transferir a tus familiares, puedes heredarlo a tus hijos. Los puntos se acumulan mes con mes, con mes, con mes, año a año. No vas a perder los puntos. Las ganancias en los afiliados de tu primera, segunda, tercera generación y todas las generaciones que tienes se van a comprimir. Aparte de eso, de cada compra que tú hagas, vas a obtener un pequeño reembolso.